Hola amigos, hoy vamos a hacer un pastel de chocolate Para ello vamos a necesitar El bizcocho, que lo podéis ver en mi canal Como lo hemos hecho La nata Nata para montar El chocolate Mermelada, en este caso es de melocotón Mantequilla Azúcar Agua Y licor En este caso yo le hemos puesto cuantro Primero vamos a hacer el almíbar Muy suave, será un almíbar muy suave Para poder bañar todo nuestro bizcocho Para ello ponemos agua en un recipiente Y el azúcar Ahora lo pondremos al microondas A temperatura A tope de temperatura Más fuerte posible Durante Tres minutos Han pasado tres minutos Y como seguro que aquí queda todavía azúcar Por deshacer Removemos bien Para que Se pueda deshacer Y le vamos a dar A máxima potencia De microondas Tres minutos más Bien Pasados los seis minutos Lo pondremos A continuación En este pote Que es en donde Le vamos a añadir El licor Y lo pondremos al fuego Yo no lo hago en el microondas Porque el alcohol Con el microondas No creo que sea muy buena idea Por tanto ahora Durante un par de minutos Para que se evapore un poquito El alcohol Han pasado dos minutitos Y ahora Lo dejaremos enfriar Tiene que estar frío La cobertura de chocolate El pastel lo vamos a hacer de chocolate Ponemos en un En el fuego Un cazo Y vertimos La nata Nata líquida Es nata de montar Cuando empiece a hervir la nata Le añadimos El chocolate Que previamente Lo hemos troceado Dejamos el fuego Ahora pararemos el fuego Hasta que se deshaga totalmente el chocolate La cobertura de chocolate Cuando ya tenemos esta textura Añadimos finalmente Añadimos finalmente La mantequilla Que la hemos tenido a temperatura ambiente Hasta que se disuelva totalmente Totalmente Seguidamente Seguidamente Vamos A dividir en dos partes El bizcocho A continuación lo bañamos con nuestro jarabe Así empapadito Y ahora le pondremos Mermelada Esta es de melocatón ¡Gracias! Una vez tenemos ya el relleno, vamos a poner el chocolate, hemos hecho este invento, y finalmente echaremos el chocolate, sin miedo. Lo distribuimos por todo, y también por los lados. Le ponemos granillo de almendra alrededor. Le ponemos unos toques de nata, unos cuantos lacasitos que a los niños les encantan. Y como estamos en Pascua, aquí en Cataluña, celebramos la mona, pues vamos a hacer la mona. Se puede hacer un pastel, y se le ponen los adornos que uno quiera. La gallina y sus peluenos. Bueno amigos, aquí tenemos un pastel recién acabado. En Cataluña es una mona de Pascua. Espero y deseo que cuando lo hagáis, salga tan buena como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!